hola hola mis doles como están bienvenidos al canal buenas bienvenidas nuevamente el día de hoy les traigo un pequeño vídeo sobre una ropa de baño ya recuerdan que les había enseñado pero esta vez les traigo otros más bueno ahorita estoy con el cabello semi seco no está completamente seco por eso que me hice el cabello así recogido un poquito para atrás no lo puedo tener suelto suelto anitas estoy dejando que se hace que a lo natural así que chicas bueno espero que les guste este vídeo esta vez me mandaron seis prendas de ropa de baño o bikini como le quieran llamar y la verdad a mí me gustaron muchísimo hay uno que otro que siempre nos va a gustar más que el otro no sé pero él me gustó bastante es de la es de la tienda cap chi son estos de acá que ya les había comentado y la verdad pues los ropa de baño así está muy muy bueno la verdad este verano creo que voy a poder probarme todos los ropa de baño así que espero que poder tomarme las fotos para que ustedes puedan ver en la playa o no sé dónde me lo ponga así que vamos a comenzar primero con este la verdad que me gustaron muchísimo esta de aquí es uno de mis favoritos me gustó mucho la parte de arriba porque la verdad la verdad la verdad parece como si fuese una blusita incluso porque miren no parece que fuera un ropa de baño me gusta mucho esta de acá y tiene acá lo que es este este fierrito pues para graduar la tirita bueno mis chichis entran exactito aquí esta de acá es en talla l me gustó mucho la parte de que es de arriba como pueden ver y el calzoncito pues no tiene que calzoncito es un calzonzote viene así que lo que sí me agrada es la combinación de los colores y lo que me gusta es que yo siempre trato de pedirme así porque de esa manera pues me tapo las estrellas que tengo y también los rollitos no pero me gusta mucho estos dos estas dos combinaciones ya ustedes van a poder ver aquí en una foto como es que se ve el ropa de baño y ropa de baño en la parte de abajo de acá por ejemplo si me queda más suelta la parte de acá de los pechos y como que me queda así 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 pero este me gusta estas dos combinaciones que como también he pedido de otros colores entonces creo yo que tal vez está la cala puedo combinar con otra el día que quiera cambiarla pues se puede no pero sí me gustó mucho lo que sí me agrada es la el material de la ropa de baño me gusta porque a veces se me da miedo a veces cuando entró otro ropa de baño por ejemplo aquí en otro lugar cuando me he comprado y para nada chicas me ha durado no me han durado nada esto de acá recién voy a utilizar del verano porque ahorita como ya saben estamos en primavera pero todavía el clima medio loco pues no ha cambiado esta de acá es un ropa de baño completo es de solamente una pieza y esta de aquí me gustó mucho el color miren trae la parte de lo que es de los pechos trae como unos bobitos como un bolerito en la parte de aquí pueden ver que trae un pequeño escote debajo de los pechos entre los pechos y la parte pues de aquí es así miren es la tela si se ve como que gruesa como ustedes pueden ver gruesa cita y como ya les haya comentado pues trae doble forro se siente así ven el doble forro que tiene en la parte de atrás tiene este unos cierritos como si fuese así un sujetador y la parte de arriba pues puedes amarrarte aquí en el cuello es lo bueno porque de esta manera pues puedes graduar como que los pechos por ejemplo en mi caso pues mis pechos me pesan por la leche que tengo que darle de mamar a mi hijo entonces creo que con esta tirita pues puedo como que levantar los pechos que a veces uno se les cae un poco entonces esa es la realidad a veces que no lo que nos pasa cuando ya estamos mamás aunque ya después cuando dejen de mamar ya las tetitas regresan como que se van encogiendo pero ahorita pues las tengo así no y bueno esta de acá me gustó bastante de verdad me gusta si me gusta siento que me gusta me gusta mucho cómo se ve y la verdad siendo de una pieza si me gustó bastante más que el más que las anteriores porque las anteriores también me gustaron pero no me sentía como que tan cómoda que digamos a veces hay prendas que por ejemplo tú te las pruebas y dices ah con esta me siento súper bien entonces hay hay ropas que te hacen sentir así y hay prendas que no te hacen sentir como que tan bien o tan segura de ti y bueno este de acá también pedí en otro este de aquí pedí en otro color ahorita andré y juan están descansando como ya les había comentado pues está trabajando en noche y bueno trato de hacer mis videos ahorita que está descansando para poder aunque sea el poquito tiempo que tiene poder pasarlo aquí juntos ¿no? bueno este de acá es uno que me gustó mucho primero les voy a enseñar es todo está con su etiqueta todas las he pedido en talla L ahí ustedes pueden ver aquí un pequeño aquí la L y la trusa es así miren viene como que medio arrugadito ven acá como que sobra aquí porque es así medio como que arrugadito la parte de adelante entonces como que te disimula y el forro de adentro no es así o sea el forro de adentro como que te sujeta y la parte de afuera como que le da esa forma ¿no? y se ve bonito y bueno este de acá me gustó porque es floreado no es así como un solo color me gustó mucho otra cosa que me agradó bastante fue la parte de arriba el sostén miren se ve muy bonito yo lo pedí así en L y creo que está bien porque es grande y me gustó la parte de adentro porque no tiene esos clásicos rellenos a mí por ejemplo yo no soy fanática de los de los sostenes o brasieres o lo que sea bikini o lo que sea no me gusta que tenga relleno me gusta sentir mi propio pecho no me gusta sentir un pecho falso ahí un colchón no me gusta la verdad entonces este de acá me gustó bastante porque no tiene ese relleno y la parte de aquí adentro pues igual tiene los lo que es este fierrito solamente lo metes aquí y ya está si es más práctico ¿no? pero este de acá me gustó mucho como se ve porque así nomás no utilizo en colores azules y ahora tengo pues bastante ropa de baño como para para todo el verano creo que voy a tener que poner mi excusa de la ropa de baño para ir a cada rato a la playa ¿no? porque hay una piscina aquí en Japón pero no me agrada mucho la idea porque te tienes que tapar los tatuajes no te dejan entrar con tatuajes y bueno vamos con el otro este de aquí el calzón es así de rayitas ¿caichón? caichón ese es así de rayas y la parte de arriba me gustó un montón me gustó ¿saben por qué? porque te tapa todo lo que es aquí y todo lo que es el pecho te lo tapa y me gustó bastante me hizo recordar mucho a mi a mi a mi niñez o sea a mi juventud creo yo cuando estaba adolescente chibolita este viene así miren y la parte de atrás es cruzado no sé si ustedes antiguamente pues cuando estaban de más chiquilla habían estas clases de blusitas este que eran así como que te tapaba acá adelante pero atrás era cruzado ¿no? cruzado y se amarraba y me ha hecho acordar mucho esta me gustó bastante porque miren lo que me agrada también que aquí si trae no es un colchoncito pero es como casi como una copita así como una copita y es para para que no se noten pues los pezones y eso y para que te sostenga también lo que es un poco el pecho ¿no? y te forme un poco pero este de acá me gustó mucho como se ve y este de acá incluso lo puedes combinar creo que con otra truza por ahí que tenga la puedo combinar pero se ve muy linda la verdad esta de acá me gustó un montón y no sé por qué desde que he tenido a mi hijo me llama mucho la atención el color azul no sé no sé bueno vamos a aprovechar el tiempo porque si no después no puedo grabar chicas créanme que con mi hijo no puedo grabar porque mi hijo viene acá y quiere este quiere jugar con mi maquillaje o quiere estar que quiere estar con la teta o quiere estar en los brazos o quiere estar conmigo entonces para dedicarle tiempo pues prefiero hacer mi cosa tempranito y ya poder estar con mis hijos ¿no? bueno esta de acá es otra prenda que me gustó mucho también miren es así como medio retro me gusta estas ropas de baño que son así estilo retro porque se ve muy bonito y femenino se ve pero no soy tan atrevida a usar bikini chicas algún día algún día esta de acá es así miren trae una copa y no se siente así como muy gruesa la parte de acá está bien porque como les digo no quiero tener una chichis falsa y la parte de acá como pueden ver es más ancha es más ancha o sea que te agarra tal vez los rollitos o algo incómodo que sientas igual trae las tiritas las tiritas las puedes sacar si es que no te gustan y quieres usarlas solamente straple nada más también lo puedes utilizar y eso sí me agrada bastante la prenda de abajo es solamente negrita ven ahí está está muy bonita de verdad muy bonita sí a mí me gustó mucho mucho estas estas prendas creo que ya vamos con la última si no me equivoco sí 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 la última ok la última es así miren la ropa el calzoncito es así es así blanco bueno los otros siempre son como más oscuros y este de acá es así blanquito aunque había uno que había escogido pero ya se había acabado era como tipo leopardo y me gustó un montón pero como me dijo se acababa entonces ya para la próxima y bueno la parte de arriba lo único que sí tuve un pequeño problema con este porque siento o sea es bonito el diseño o sea el modelo es bonito lo único que es que no me tapa toda la chicha yo tuve que tratar de meter mi chicha ahí adentro miren esta parte de acá es como la tirita va así abajo como caída y tiene la tirita esta que es para amarrar aquí en el cuello pero el único problema es que no me agarra muy bien la chicha o sea yo cuando yo doy de lactar pues la verdad siempre me pasa de que tengo un pecho más grande que el otro un poco entonces ahora cuando me quiero poner un sostén como este pues se nota la diferencia entonces cuando me quise poner este sostén acá aquí por ejemplo este de acá no me tapa no me tapa totalmente o sea la parte de abajo se nota pero me gusta muchísimo este de acá de verdad este está bonito el único problema nada más que tuve es de la chichi pero después no tengo ninguna queja con esos ropa de baño porque si me han gustado bastante y de verdad que ya tengo como para bastantes bastantes veranos utilizar aunque como todos están con su protector todos están con su protector miren no es que yo me los he probado porque yo todo me los he probado con mi ropa interior ahí puesta todo me lo he puesto así porque Amy también utiliza la misma talla que yo como Amy ya está grande de verdad entonces ella a veces le gusta entonces estoy pensando darle una a mi hija porque ella está grandecita pues si algo que le pueda quedar pues si yo tengo ahí unos que son enteros que si siento que si le puede quedar porque Amy sí como que ha echado un poco de cuerpo a ver déjame que voy a cerrar aquí bueno pues mi sol ya mi alarma André ya se levantó así que tengo que atenderlo y bueno pues chicas espero que les haya gustado que quería estar con mi cabello suelto pero no pude ya saben que estoy tratando de cuidar mi cabello lo máximo lo mejor posible para que no se me maltrate así que bueno pues espero que les haya gustado este video no se olviden de chequear aquí abajo en la cajita de información porque creo que la marca me dio un código de descuento para ustedes porque la verdad si les recomiendo muchísimo esta ropa de baño la verdad si me han gustado bastante y yo la verdad al usar esto si me siento más segura porque no es como que a veces te pones un ropa de baño y dices ay no que vergüenza me voy a poner mejor un chorro una fal encima o no sé qué pero con esta de acá si me siento muy bien así que chicas eso sería todo espero que les haya gustado no te olvides chequear aquí abajo como lo voy a repetir y si hay un código de descuento porque si recuerdo que me dio si no me equivoco lo dejo aquí abajo así que eso sería todo nos vemos hasta el próximo video bye bye